Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si esta conferencia se titula Los manuscritos de jovellanos La respuesta a aquel y a quien parece evidente Los manuscritos de jovellanos son los manuscritos escritos por jovellanos Respuesta 1 de los Los manuscritos de jovellanos son Incluso uno cuando acceden a ellos Y se conoce de poco importados ya normalmente a las copias Pero esto es un error Como veremos, en muchas ocasiones Los autógrafos se han perdido Y lo único que observamos son copias Por otro lado, hay un gran modelo de jerarquías en el valor de las copias Hay copias mucho más fiables que otras Si son las que le dictaban sus copistas O las que se han perdido Esas que ven de Villarroel Que habitualmente Transcribían textos en su dictado O bajo su revisión El valor filológico es muy alto Porque realmente garantiza La calidad de aquello que se está transmitiendo en ese manuscrito De hecho, consecuencia En que las enteradas calamagías De aquellos copistas Encontramos breves correcciones De cundo y lenta de la copia Como veremos en el momento El valor de las copias Obviamente se rebaja A medida que se aleja de esa especie de rubio duro Que hay alrededor de los jovellanos Cuando se van produciendo copias De copias de copias Algo que en el caso de jovellanos Sucede con bastante frecuencia Porque jovellanos No publicó tanto en vida Y muchas de sus obras Circulaban entre sus colegas Entre sus padres Se forman manuscrito Esta cuestión del quién y el qué Nos lleva a cuán Es erróneo también pensar Que los manuscritos de jovellanos Se piden Que los producidos se subieran Pues copias de ellos Como acabamos de plantear Algunas iniciales Fueron generándose Hipotistas a diversas Indicaciones Que vieron las dos Y esto nos conduce al dónde Obviamente El dónde En los manuscritos Podemos pensarlo En que existan Por un lado En primera instancia ¿Dónde escriben esos manuscritos? En Sevilla En Madrid En Madrid En Madrid En Mallorca Obviamente responden A su peligro digital En segunda instancia Hay que preparar Aunque los manuscritos Circulan Y entonces tenemos Otro dónde Que es ¿A dónde se envían Esos manuscritos que se escriban? Las cartas de jovellanos Como las que le habíamos cualquiera Obviamente Parar en manos De sus corresponsales De aquellos A quienes se les Envieran Los informes De la documentación oficial Lógicamente En manos De aquellas instituciones A que se envían Y en tercera instancia Está la cuestión De dónde Están los manuscritos Y quizás La historia Más triste De todas ¿Dónde están Los carteles de jovellanos? Es cuestión Que tuvimos que explicar En alguna ocasión A colegas Que necesitábamos Sultar Algunos fondos Y Llamaban Y preguntaban Dando por hecho Uno Existía Con el archivo De jovellanos Y dos Que estarían En la casa De jovellanos O en el instituto Jovellanos Como entidad Que asocian Con el real Instituto Fundado De jovellanos Esa suposición O toda esa cadena De suposiciones De los oficialistas Jovellanos Tiene Todo el fundamento Es el sentido Sin embargo La respuesta Que no existe De tal forma Y que no hay Fondos En uno O en otro lugar De los esperados Siempre causado Humano Extrañeza Después A veces Que recibo A vida de más Todo ello Tiene que ver Con la cuestión Final Que es la principal Y es el ¿Por qué? Porque no existe Otra opción De manuscritos No debería La razón No es una Pero entre todas Conduce A lo que se me da En el caso González Al inaugurar El primer tomo De la decisión De las obras Completas Y reparar En unos aspectos De un número En calificar De gran Catástrofe Expuesto De una forma Sencisa Pero Creo que hay Razones Que justifica Que no exista Un fondo Existió Sí Un fondo De unos sitios De Jovellanos En la biblioteca De tal instituto Estudiado De Jovellanos Bien Este es de lugar A la biblioteca De Jovellanos Y el fondo Se perdió Cuando Esticuto De biblioteca Se trasladaba A la escuela Inmaculada ¿No? Por lo tanto En agosto De 1936 Se perdió En el incendio De muerte De Jovellanos Esto Digamos De dos No obstante Hay que decir Que el fondo Existió En el 36 Se había visto Ya Asparte De Hermano Y listaba De estar De conservado Su profesor Conoceró Y sin duda Julio Somó Insiste En esta cuestión En el estado De estos fondos Que en el año 87 Al punto de recatado En el año 1901 Al publicar El inventario Y en 1911 Al publicar Los documentos Para escribir La biblioteca La imagen Que Julio Somó Se transmite Es ciertamente De caos Describen Unos Y cito Literalmente Papeles Cosidos Unos a otros Por una experta mano Que dan un compuesto De teleogéneo Una aglomeración Informe En la que no hay Que pedir orden De materias Y cronológico Y de procedencia Tampoco están Organizados En razón De su importancia Mi creencia Dice Somó Es que debería procederse A una clasificación Lo más exacta posible Despojándolos De la envoltura Que los adquisición Y que mantiene Adheridos A despecho De la lógica Y de buen sentido Papeles Y documentos Que braman Braman Muitas Poderse Pero él Que está escribiendo En el año 87 Ya que en 1887 Dice Y no es de ahora Llamado Y pasa a hablar Básicamente De Estad No es Porque Los dos Tienes del mundo No tenía Asignado A un archivio Bibliotecario Y de ahí El Estado Dice Que en las décadas Se unen Atrasa Seren Encontrar Los papeles Pero si la Obreación De los papeles Era Sarmel Eficiente No lo era Mejor El Estado En su Observación Dice La estantería Donde los manuscritos Descansan No puede ser peor En lo más Enlumbrado De los viejos Y destacados Amarios De cino Que intermagiados De azul Tras una Medellina Llambrera Se esconden En el cortante Lente Y muestros Del polvo Roídos Por la rodilla Dañados Por la mitad En una habitación Donde nunca Entra El sol Y allí Se consume En el triste Desamparo Y nadie Los visita Como no sea Alguna Alca Capitativa De esas Que el mundo Llama Cantones De Somoza No daba En calificar El estado De la biblioteca De Es palabra Suya Y a Gonzalo Su Ya no había De haber En algún momento El descendiente De Carlos González De Posada Viene a Gijón Pensando En elevar Las cartas De los De Llanos A González De Posada Al instituto Y no lo De Esas cartas Terminar Bien Y en la De 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 Según Caglaba Decía Que no bastaba Decir siempre Esto lo está diciendo Que no va a Decir siempre Que no hay recursos Que esto lo justifica El abandono En el que los papeles Se hallaban El fondo Era muy rico Como él Mostró En su catálogo Que lo que hace había papeles de la etapa de Sevilla, de la etapa de Mañiz, de la etapa de Mallorca que se han ido a ser bastante contentos Todo esto, como decíamos, se quemó el efecto de ser Pero como dijo Julio Soboja, ya faltaban entonces muchos manuscritos en el archivo familiar y en el instituto La segunda razón, no tiene por quién en este orden, de que no exista un fondo unificado y en muchos papeles se perdiera o se dispersara esa propia trayectoria geográfica de Jovellanos No nos referimos ahora a múltiples residencias, porque en esos momentos Jovellanos siempre cuidó de la organización de sus papeles, tanto en los traslados de Sevilla-Matiz como en la etapa Pero Jovellanos lo dejaron en sus últimos años, reatestado en Mallorca y vagando por una España en guerra En marzo de 1801, Jovellanos es detenido en esta casa Así lo hablaba de Andrés Núñez, un palazón conmovedor, impactante, muy conocido Sorprendido el señor Don Gaspar en su cama antes de salir el sol, le hicieron vestirse y que entregase sus papeles Todos se pusieron en dos baúles, excepto los del archivo de su casa y se repitieron a la Secretaría de Estado Se le prohibió el trato con algunos y valientes y solo se le permitió el necesario con los mismos criados Para desnudar, lo tratía de llevar el viaje y prevenir lo conveniente a la reina de su casa Estuvo encerrado en ella el día 13, el esencial del arco de sellar, cerrar, su selecta y libros El relo de Estado, por tanto, ha visto revisados sus papeles y sus papeles han sido graduados en Madrid, en los meses Es conducido a Mallorca, primero recantelado, justo en una de las historias en una anterior conferencia también, hasta 1808 Sin saber de qué se le acusa, sin ser jurado, a pesar de las múltiples peticiones que va acusando a cada uno de sus papeles Y siempre entre ellas insiste en el asunto de sus papeles Escríbete Y si como mi conciencia me asegura resultara de este examen, no solo mi inocencia, sino también el celo y ese interés como que serví a los augustos padres y abuelos, vuestra excelencia, desde el año de 1867 Promoviblemente se dijo a declarar uno y otro Anular y suprimir los expedientes y las órdenes expedidas y la restitución de todo su mis papeles Regresa a esta casa y se la encuentra saciada por los franceses, una vez más, te lamento por lo que ha sucedido Desamino el estado de mi pobre fortuna, todo se reduce a 7.985 reales de millón Doscientas onzas de plata en cubiertos y una escribanita, un escaso surtido de ropas, un cajón de libros y papeles Y lo único que podía llevar en mi casa, saciada por los franceses Y hay que tener en juego una tercera razón, que va más allá de sí mismo y de haber visto en sucesivas ocasiones y cortada la documentación Que es el papel que jugaron según se tiene de ellos Según dice Somoza, el soberero, bueno, el soberero fue Baltasar González de Cienfuegos Y según relataba Julio Somoza, este sobrino, al fallecer, se levantó por un inventario, se cerró la casa Y según Somoza dice, quedó la tienda tan mal parada y con los brazos de consideración Y hubo que proceder más adelante a la venta de algunos objetos para liquidar los dedos Señalan más que después Camarguella y que por otras razones están buscando papeles del instituto De la historia sobre educación pública y que en el año 37 se levanta, se convirtió en presentarles Y dice Somoza, a lo cual incluso se coló, si tú no, pues hubo de nuevo extraño y papeles Sigo citando Somoza, también se confió de muchos su antiguo habitadora, donna Francisca González Cienfuegos Hija de don Baltasar, las cuales se ramifican de tal modo que un análisis bien minucioso Demostraría la vida de su procedencia, final glorioso y conchornoso también Pero resulta que el día de 1911, cuando están preparando la edición de las obras Que son muy limitados los manuscritos que copiamos en el archivo de la casa de Corillanos Ya tan expoliado que verdaderamente afirma Por otro lado, noticias en este sentido han llegado por otras vías Muchos papeles, como se llamaba evidentemente Javier Mure, que me hablaba bastante en la semana pasada Y mencionaba Javier González Santos por la ferranía que ellos tenían aquí Porque él mismo fue copista de muchas de las obras En copia o autógrafos, pues en Javier Mure, muchos de los manuscritos Pero, doblados a los cerebros, a una situación complicada, volvió a suceder lo mismo Son los mozos, viéndose en la triste precisión y necesidad de los manuscritos Y de ese modo, corriendo de mano en mano, quedando a poder de corporaciones particulares Lo que hemos experimentado Bien La historia es más compleja En bloques de Marcos Unidos se dieron dos sitios y sentados Y pararon hoy en el medio de estas manos Pero esto es básicamente lo que esta historia Y aquello que pasa con Juanes Es un mundo glorífica, pero era catástrofe Hoy, podemos enreglamentarnos Pero a fin de cuentas, lo quemado ha perdido estado Lo que hay que decir es que es muy diversa la actitud de muchos particulares Y la actitud de aquellas corporaciones de Somoza Haciendo permitido el acceso a los manuscritos Y es justo decirlo En gran medida, los papeles de Juliano se conservan hoy entonces En las corporaciones a que he ilustrado la creación Es decir, Juliano es el acto de un fondo O que vivía a una academia Y por tanto, lo que no se consigue Segurado, la versión oficial está depositada en ese archivo Hablamos fundamentalmente de la Real Academia de la Historia Y de la Sociedad Monómica Matricense de Amigos del País Y se conserva también en las obsesiones de referencia A que los oficialistas legaron o particulares Vendieron los manuscritos que lo había conseguido Por ejemplo, la biblioteca cúmeda de Fijón Custodia las copias que Julio Somoza realizó De los fondos de esta casa, del instituto Y del archivo Fuertes en Fibredo Y del archivo Alba González Se perdieron desde el instituto Pero conservamos unas copias de eso La biblioteca cúmeda de Fijón de San Andrés También dispone de fondos Son copias Pero con vistas en la edición Que hizo cambio en Mocedal En el siglo XIX Estos son los que les dijeron Copias a Mocedal Y después Mocedal Pues a la intercambia Terminaron esos manuscritos Terminaron llevándolos a Margarina a Margarina a Margarina a Margarina a Margarina a Margarina Y de ahí lo viste en su libro De la misma manera La Academia Española Construyó un importante fondo Que llegó a leer fundamentalmente Por la donación de Antonio de Fijón Muchos otros llegaron por donación O adquisición a la biblioteca nacional En este año, 2021 En el Museo Casanata de Joviano Y el Instituto Feijó Precisamente hemos puesto en marcha El archivo virtual de Antonio de Fijón Que presentamos el 6 de agosto Que precisamente lo que pretendía Era solucionar un poco esta situación Que nos mostraron el fondo unificado Por los medios que tenemos en el siglo XXI Y hay que decir que las corporaciones Están utilizadas en las distintas infusiones Y ahí está el utilizado a su reproducción Para estudiar respuestas en el libro Como les decía Es muy distinta la actitud que hemos encontrado En la que Somoza denunciaba en el siglo XXI En toda la laboración Vamos a ver algunas imágenes De algunos manuscritos Una parte fundamental del archivo personal De bastante muchos rejovellanos Era las cartas En 1990 Teresa González Fíjate González Santo Culminaba la edición del epistolario Y planteaba Y planteaba La corporalidad ¿Cómo será? Que se conservaban Mil y quinientas cartas Pero había noticia De otras existencias Y eso solamente es una carta Es lo que nos sigue En el siglo XXI Con volumen y con entidad Y con responsables Estas cartas Se han constituido Un fuente indispensable Para reconstruir No solo la ortografía del juliano Sino la propia historia del siglo XVIII El epistolario Es un corpus de muy especial interés Sobre todo cuando pertenece Al ámbito estrictamente privado Porque producido en un ámbito Digamos amistoso Marcado por la cercanía Por la confianza Por la fraqueza Profleja más libremente La personalidad de opiniones De la autor Muchas de esas cartas Son reconocidos Completamente a otro corazón Escribir de punto y letra En lugar de dictar Que a otro que estaba oyendo Era un síntoma De febrina De confianza De cortesía Incluso De prevención Otras cartas Se son dictadas Y solamente tienen Las formaciones Al final Esta primera armada Que he elegido para abrir Pues la he elegido Porque este barbeño Está aquí encima De la casa Y porque me parece Que es una buena imagen Para transmitir La idea De que Correspondencia Entonces Madura Exigía privacidad Exigía descripción Y podemos imaginar Esos manuscritos Esas cartas Custodiadas En el barbeño Siempre cercano Al escritorio Que tienen unos elementos De cierre Que evidentemente Facilitan La pluralidad De los escritos Hay muchísimos testimonios De la confidencialidad De la correspondencia En un asunto Que preocupaba muchísimo A Jovenianos A la muerte del Francisco de Paula El hermano El hermano Mayor Jovenianos Está en el ministerio Todavía Y entonces En esos días Se organiza desde Madrid Qué se ha de hacer Con los papeles del hermano En el testamento El hermano Ya titulaba Que las cartas Tenían que ser devueltas A las cartas Y hay mucha correspondencia En la que se escribe Desde esta casa A Madrid Para ver cómo se gestiona El envío De sus papeles De esas cartas Se envían ratificadas Lentamente Selladas Con lacre negro Reservadas El resto De correspondencia Le dicen Que está Arrepaulo En la casa Pero solo Mientras esperan Confirmación De donde Tienen que enviarla Le dice Carreño Nadie Le pondrá La vista En fin Se alegra La preocupación Que le dirá Carta Y correspondencia No son sinónimos Aunque en ocasiones Solo conocemos Cartas Dispersas En algunos otros casos Si se conservan Verdaderas series De correspondencia Una de ellas Es esta carta Esta carta Recomendada De una serie De las que son Las 47 cartas Entradas Y que están depositadas En el lugar De la biblioteca De la biblioteca De la barra De esta manera Es el corpus Que le digo Que pudo Aquí Pero finalmente Esto se ve Que va a hacer Se trata De unos objetos Ortóricos Como pueden ver Como esta carta Esta carta Esta carta fue enviada Por Jovellano El señor magistral de Ibiza O sea, un cargo De cruzada Fue enviada Desde Fijón a Candás En 1790 Como pueden ver Comienza 18 de noviembre Llamada Llamada Majestad Estábamos hechos Un veneno Con usted Un veneno Porque lo vino Ayer Comache Y ahora Ahora Se ha convertido La cólera En amor Y compasión Yo sobre todo Deseo Su restablecimiento Y venir Fuera Puede ser Fuera Puede ser De madre Vivimos Y venga Usted Lo des Deseado Por invitarnos También Son autógrafas Con lo que De estas cartas De esta correspondencia Se observan En la biblioteca nacional De España Estas son las cartas De los Iónimo También El número Único De Aragón El sello Con Estúbler La marca del Lández Incluso Los sellos Aunque Los los manuscritos autólogos, ya lo reciban antes, son especialmente apreciados, de algunas horas solo se conserva poco, por eso igualmente es el caso, en el ámbito del teatro, del manuscrito del Pelayo, en esta casa se conserva, en el siglo Pelayo 2027, uno de los dos manuscritos conocidos de esta obra, solo se conocen dos, este que está en la casa, que es este, y otro que está depositado en la biblioteca, nacional de España, es este. Aprovecho el caso de estos dos manuscritos, que es un caso que conozco un poco mejor que otros fondos, para intentar explicar también por qué, para que nos sirven a nosotros los manuscritos, una obra que está editada, como en el caso del Pelayo, pongamos por casa a esta obra, nosotros sabíamos ya antes que aparecieran los manuscritos, pues que lo dicen jovellanos, que jovellanos escribieron en Sevilla y en el año 69, que corrigió la tragedia entre el año 71 y el 72, que pensó publicarla, porque escribió un prólogo y dos notas, y que finalmente no lo hizo, dejando de haber dado otra versión del Pelayo 2027, que es una adaptación de un cómico, si la escribió en el año 69, y la corrigió, tenemos dos versiones, una vez que vemos los manuscritos, la duda que nosotros tenemos es, si son de la primera versión o de la segunda, que sabemos que la corrigió, podrían ser de la corrigida de datos. Bien, ¿cómo lo sabemos? El propio jovellanos nos decía, en el plano original de esta tragedia, la escena estaba siempre en el ato, o sea, solamente había un espacio, y en toda la obra nos cambiaba el escenario. Dice, pero en la segunda versión, va a ser la representación del segundo y el tercer acto, a un salón del mismo Pelayo, luego si se mueve, será la versión corrigida, si no se mueve, será, sería, y se mueve, acto segundo, gran salón del Pelayo, este es el de la vida que está en la semana, y este es el de la casa más alta, a su grupo, será el primer plan de trabajo de Pelayo, pues así sabemos nosotros que podemos seguir buscando, ya ver siempre el libro, pero al principio, no habrá sido, esta, esta. No solo para que entretan un poco, que no se lo partimos, para ustedes, el ver, los manuscritos. Por otro lado, el manuscrito de la B, este presenta, en la parte izquierda, es el único que obtiene, ese imagen inicial, que el otro no conserva, lo cual tenemos más situado, que el otro con los escritos, que el más acabado, que el otro. También no se puede pensar que el que nosotros tenemos en la casa, pudo ser transcrito, que no tiene expedicio, pudo ser transcrito para la presentación, y el otro es el trabajo que tenemos en la poesía, que era transcrito, que era la presentación. En todos los casos, sirva de ejemplo, que llegaba, digamos, que nosotros entendíamos hacer con esto. En el ámbito de la poesía, hay que lamentar, sí, claro, las pérdidas de un manuscrito, del año 79, que se estudiaba a los entretenimientos juveniles, juveniles, que el jovino, el jovillano, había hecho fecha para su hermano. El jovillano, como A, que corría la granza de la tabla, y ese manuscrito, que conocieron ayer, o de la profesión que ellos conocieron, formaba parte de la biblioteca del instituto, y por tanto, en el norte de él siempre. Pero, se conserva la Biblioteca Nacional de España, y conocido como manuscrito B, en la traducción etnótica, de la poesía. Es un manuscrito que acoge con la parte de la obra poética, de los jovillanos, y que fue coqueado precisamente por Juan Agostín, que a Bermúdez, en el 736. Copista y fecha ofrecen garantías para nosotros de que nos encontramos ante versiones fiables y definitivas de muchos poemas que ya han sido garantados nuestros ángulos. Hay que considerar también otra cuestión, que es que en el siglo XVIII, toda obra que va a ser publicada, fuera impresa, fuera toma del libro, era sometida a censura. Vamos a ver el visitorial y nos vamos a hablar de la diversión. Censura gubernamental. Por lo que, en ocasiones, los dos manuscritos son el único testimonio que tenemos de cómo era esa obra, finalmente, porque el autor se ha aceptado los cambios, y ahora ha sido, como es que se ha tratado de una diferencia en el texto, no es censura a posteriori, como la emergencia de la exposición, es censura breve sobre él, a los únicos, por lo tanto, sí se puede entrevistar también. Este es el caso de, aquí está, la, bueno, que se llama la fotografía primera, pero esa fotografía segunda, publicada en 1787, en el periódico El Fonsor, la más conocida de todos, ¿no? Desacrés, bajos y cerraras, desacenamiento en puerto, con batillas de redes turbadas, desacenamiento en los dos, ¿no? La crítica de los dos, ¿no? Entonces, esta obra, cuando se publicó en el periódico, cuando se publicó en el curso, fue texturada. Por tanto, si no conservábamos este manuscrito, no sabríamos que faltaba, en realidad, 11 versos. ¿Por qué sabríamos que faltaba 11 versos? Pues sabríamos, porque si no sabía nada, a los humanos, como lo publican, el cerco mando. ¿Qué se diría si no hubiesen tapado la impresión? Y esos 11 versos, que algún día irán, si los mueves, no quedan ahí encerrado el poema, no se entiende la doctrina del monarista. ¿Dónde están esos 11 versos capados? En esta versión. Los versos censurados, no en vano, son los que cierran. Y son aquellos, que son los más conocidos, los que él cierra diciendo, venga de rodada, venga la humilde plebe, deducción, resurge, ilustre, nobleza, títulos, cronólogos, no haya clases ni estados. Son esos versos, precisamente, los que hayan sido censurados. Pero es el manuscrito, la propia que crea la nube, hacia los ojos. Es así. Esta colección, acoge también el soneto a Larga, que seguramente no es uno de los mejores poemas del siglo, Pepe era un soneto a que, como el resto del volumen, es limpia copia, decía Melúder, y Jovillanos, muchos años después, todavía recordaba este soneto. En 1807, ya está en aquel lado Melúder, le decía a González, que posaba, yo hice muchos sonetos en mi vida, pero la prueba de que no eran buenos, es que todos se habían olvidado, salvo uno, que acaso quedó en la memoria, no por ser, sino por ser, Es así. Al lado de la limpia, me da la calografía, de A.P. Núñez, la letra, siempre nerviosa, la calografía, del propio Jovillanos. Se conservan varios manuscritos poéticos, de los Jovillanos, y este es uno de ellos, en la Biblioteca Nacional de España, el de la energía, a la ausencia de la vida, que comienza por respirtarse, de los ojos míos, o lágrimas, amadas, por él y libres, de estos míseros ojos, que ya nunca, que ya, nunca. De gusto, a la filasiano, en este manuscrito, tenemos, de Puglia y de Trasi, el propio Jovillana, uno de los mejores, de casílabos blancos, una apuesta poética, absolutamente moderna, a la rima, y que, no sé, que no va a servir a la presión moderna. También, en la Biblioteca Nacional de España, se conserva, el único manuscrito conocido, de este otro sonelto, A.N.A. que me produce especialmente, porque es un volador, claro, es una propia libio, porque está todo dominado, pero este es un volador, entonces aquí, tenemos realmente, los tachones, la vidura, las colecciones, es decir, vemos al poeta en acción, estamos viendo, el telar del poeta, como está trabajando, se reconoce, según Caso González, por el punto del poema, tiene bastante complejidad, tiene que ser muy interesante, que hubiera siempre visto, cuatro etapas, de reacción, por sucesivos, por sucesivos, el campo, aquí, nosotros se creía muy bien, en esta parte, el ritmo, como está, cuando de amor, la fecha penetrante, no hubiera aún, mi corazón, y ha corregido, el ritmo, ha decidido por el ritmo, o ha acotachado, y ponía a era, probado, una vez que ha cambiado, esta rima, claro, tiene que cambiar la siguiente, no, como la sucesiva, que dominó, a todos los minutos de la carrera, entonces, tu twister enalda, el ídolo, el hilo, elegido, una vez que cambia el otro, cuando abajo, con una nueva versión, tenía el twister, el ídolo, el saltado, pero el abajo, pues sí, toda la serie de otras que es, es el hilo. Hablando de tantas acturas y burrones, hay que decir que en ocasiones, no llegan a ser ningún manuscrito, sino una mera anotación, en el margen, de un libro, hecha a volatilismo. Ollanos, tenía una valiosa biblioteca, el profesor Javier González Santos, desde el pasado, fue ese índice, de la biblioteca de Ollanos, que se admite, en el negro, cuando se mudan, de Sevilla a Madrid. Bien, en esa biblioteca, pues, la vallana, estaba esta edición de la propalacia, de Torres Navarro, una, adquirida en algún momento, indeterminada, en Sevilla, que consta en ese inventario, era una buena, ahora sí lo costosa, edición de la propalacia, la tercera, la napolitana, de 1594, generada ya entonces, con 250 años a cuesta, en la que, Collano, no tiene ningún reparo, en su marillada, 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 en su marillada. El caso es que Torres Navarro, va escribiendo, va haciendo anotación, va haciendo su libro, Torres Navarro dice, la comedia debería ser así, la comedia es la noticia y la fantasía, porque ya nos va anotando, lo que le parece, que es más bien, que no está nada de acuerdo, y cuando termina de ver el prolog, y cuando termina de leer el poemio, de Torres Navarro, va a arrojar, a una fe, que el calma agarro, en su día, de hacer comedia, tanto como al palpado, y eso es lo que seguramente, él nunca habría escrito, nunca, de hecho, cuando tuvo que hacer, la memoria, el libro de espectáculos, sobre todo el teatro, hace una muy interesante, estudia del teatro, y Torres Navarro sale más parada, y lo que está haciendo, es una reivindicación, una estructuración, de nuestro patrimonio, de nuestra historia, yo creo que si el joven, ya no se haga un punto, recordó lo que había escrito, el joven, el joven, el joven, ya no es en Sevilla, que no es nada, no sabía, sabía, es una de las ajo, pero es una sorpresa, como nosotros, siempre había, esta parte. Este es el, la obra más conocida, del joven, el informe, el expediente, que le llamaría, esta es la Bucra edición, y para que me digan a mi, de la distancia que hay, entre una cosa y otra, pues esta es la Bucra tercera edición, de 1795, y este es el morador, que se conserva, en el archivo, de los fondos, de acuerdo, pero, en este sentido, bueno, creo que puede darme idea, del trabajo, en este momento, en este momento, en este momento, que vamos a estar, en este momento. Bueno, las veces, encontramos los textos, ya, pues evidentemente, cumplidos, porque cuando, lo que hay que hacer, es entregar a una institución, la versión acabada, para la pública, pues evidentemente, se genera, una fobia, por lo que tenemos este, discurso, conectado a la perfección, de la academia, de la institución, no obstante, muchas veces, en ello, encontramos, claro, las experiencias, las malignas, pero, siempre, ya lo que se ha pasado, y entonces, encontramos, en la, una gente, de la línea, de la copista, y de repente, bueno, en esta línea, nos la hemos saltado, y nos puede ser, ¿frutamos un poco? Sí, para nosotros, en el, el dolor, el crecer, que es el punto de vista, en el, Aquí tienen, otros discursos, limpios, también, el renunciado, cuando ingresa, la sociedad, africanólica, de Madrid, bueno, ingresa, no, el comprador, perdón, directo, de la sociedad, de Madrid, y este, cuando, cesa, cuando, los discursos, despedidos, por haber generado, en la línea, de elección. Uno que a mí me interesa bastante, me gustó bastante, es este manuscrito, que es, el discurso, en defensa, de la comisión de las mujeres, en la sociedad, patriótese, de la negocia del país, si lo dice yo, en el soco, está en debate, en la comisión de las mujeres, que, con fe, y con la sociedad, ellas, la están demandando, en el espacio, a los casos, están demandando, que hay un problema, por más parte, de la sociedad económica, con el derecho, sobre la discusión, los artículos, a favor, contra, de ello, también, reivindicados, se publican, en la prensa. Algunos, que a lo mejor, pensáramos a pre, que era un ser más moderno, como Francisco de Cabalos, se me dice, también, lo que dice Cabalos, que siempre pasa, así que eso, para que, para que, para que, como veamos, el señor Pablo, que ahí está, esta es su letra, ahí está él, haciendo esa, interpelación, esta es la parte final, de su discurso, a los parámetros, porque, la que quería ir a la prensa, cuando le dice, está aquí, concluyo, concluyo, pues, diciendo, que las señoras, deben ser admitidas, en las mismas formalidades, y derechos, que los demás, individuos, que no debe, formarse de ellas, clase separada, que se debe, recurrir, a su consejo, de su, auxilio, en las materias, propias, de su sexo, y, tercero, talento, facultades, de cada uno, que no solamente dice, que se la metá, sino que la gente hace, de ellas, ya son, de bastante, bien, hay otros manuscritos, que pueden consultar, que están disponibles, en este archivo virtual, que pueden enlazar, desde la página web, del museo, que se va a dar, de los jovenianos, este, es una maravilla, este es el representante, del colegio, de la obra de Calatrava, de Salamanca, formado por jovenianos, del año 1790, que está depositado, en el archivo histórico, en el nacional, con el armado del camino, en este caso, como aquí empieza, el regonet, el regalo de las órdenes, el regalo de la alcanda, etc., indica todo esto, y en la parte final, ahí ya tenemos su firma, ahí está, ahí está, ahí está, y, a la vuelta, se aprueba el reglamento, en todas sus partes, de Madrid, del 4 de febrero, de 1791, es decir, este es el caso, típico, el ejemplo, más significativo, de un manuscrito, oficial, la firma, de jovenianos, es autógrafa, sí, pero lo que nos importa, es eso, lo que nos importa, es esta diligencia, del consejo, con fecha de, del 4 de febrero, de 1791, eso supone, que es el manuscrito, oficial, es el único manuscrito, además, que conocemos, porque el rector, del colegio, afirmaba, al menos, el secretario, que la traba, afirmaba, en 1820, que disponía, de una copia, creo que era muy, de sencilloso, y por el momento, por el momento, no me parece, voy a ir terminando, terminando, dejo aquí, lo que me trataba, solamente, para plantear, a lo que nos sigue, faltando, los dos aparecen, apartando, se utilizan los delitos, afortunadamente, aún hacemos, no hay lomo, de las obras, que no aporten los manuscritos inéditos, o, otros manuscritos, a la versión, un texto que ha conocido, en la descripción, lo modifican, pero yo, cada quien, creo que, que está adaptada, o que piensa, en cuanto se sinto, que querría, o que quería compartirlo, es que seguro que, vivía, yo, y en toda la vida, desde lo que nos sigue faltando, yo querría, alcanzar, a ver, dos cosas, yo querría, alcanzar, a ver, primero, una tragedia, inacabada, que es, pues, que era el pedaño, y que se titulaba, los españoles, el soludo, o sea, que habla, de la matanza, de la soluda, de la cortés, una tragedia, de temá, me encanta, pero estaría a verla, simplemente, estaría a verla, también, porque, que Amber Mulder, dice, o que ya no quedan todos los tres, que los actos, solo, siempre estuvo completa, pero luego, no, pero que la escribió, dice Am, en mejor tiempo, en edad, más madura, y con mayor conocimiento local, o sea, hunda la obra, bien apagada, parece que, mejor, que es la tragedia, que conocemos, mientras no hagan aparezca, pues no podemos saber, mucho, aunque el título, algo nos indica, por ejemplo, a mí no me interesa, tanto ahora, la polémica, en torno al hecho, ¿no?, adaptada, para la leyenda, etcétera, sino, sí que tendría curiosidad, por saber, cómo había planteado, la ilustración, y cómo había planteado, los nuestros jovellanos, este tema, y también, por qué se interesó, por ese asunto, y no por otro, pero ahí, nada dice, así que, tanto que el manuscrito, no aparezca, nada sabemos, solo podemos poner en relación, eso sí, que, el Pelaida, es una historia, de la afirmación, de la nación, y los españoles, el chulube, es un escribo, de la conquista municipal, así que, de alguna manera, como todos, sí que parecen ser, complementarios, es decir, tratando de los, que son, internacionales, digamos, de España, o sea, aborda, todos estos acontecimientos, axiales, del regato, de los que, y yo, también querría alcanzar, a ver, esas cartas, con Petra, con la contesa de Rivaduria, desde, listo variomas, reciente, que se ha recuperado, resulta, especialmente, desde la serie, de correspondencia, con la barquesa, de San Juan de Rivaduria, Petra, guerra, de Iones, que fue recuperada, por Abel Álvarez, en el año 2006, en el archivo, de Alfonso Armada, en el caso González, había conocido algunas de las cartas, había publicado cinco, pero no, la serie, las que yo querría ver, son las que están desaparecidas, y las, las respuestas, si conservamos, la cara, la respuesta, la otra cara, de Guillermo, la escritura, avanza de una, madera, bueno, al principio intento hablar, amaderada, un poco metólica, con leyes de cortejo, cruzada de hablarles de convenciones, de ella, así lo llama él, y peticiones de él, de que se ha sido acreedó, dice él, de las dulces hías, por no haberse atrevido, a manifestar, su reconocimiento. Se palpa, por la relación entre pares, que permite compartir, preocupaciones, ante el desarrollo de guerra, que las políticas, como el debate, sobre si la ley de vivienda, sabe que genera la constitución, ¿no?, el grupo de diálogos, o los abogios económicos, que le den 6 meses de sueldo, etc. Queda la correspondencia, en lo que conocemos, el recuerdo de la estancia, en la primavera de 1811, en el pacto de Montseguerra, lo que él llama, las horas dichosas, que yo no lo interesa más, y mucho menos, la inmensa bondad, que usted, que es buena amiga, y todo su amable, y familia, me han procurado, proporcionando la temporada, más deliciosa, que he gozado en mi vida. Como señalaba, a hermano, y a hermano, en la familia, que yo no lo he hecho, para que me he ido, en el cuero, Ollanos, advertió, regalamente, que no partiría, sin despedirse, y tan pronto, con esa fecha, la primera persona, que escribe esa fecha, diez días antes, de contestar la carta, que se encontró, de por la fecha, se llamaba, algo diferente, dice, ya se lo dijo, tengo una pobre casa, que ofrecerá a usted, ojalá que pueda tener un gusto, de gozar de ella, en su amable. Así que ya sabe, si alguna vez se topa, con todos esos extraños, volúmenes, facticios, lo que ha colocado, y ven Cholula, o ven la firma de Petra, pues se avisen los ojos, los estamos. Aplausos. 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 Aplausos.